Bueno, el título de mi apertura que ahora voy a desarrollar es Oli Garcas o si querés, sacale el Oli, porque tiene que ver con eso lo que te voy a decir. Una primera mirada a Sergio Berni sobre la situación tremenda de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Murió, mataron a un empresario y todos los días matan a alguien más. Ahora no sé cuál es el índice de homicidios en ocasión de robos, pero creo que está pasando a una persona por día en el conurbano. La provincia de Buenos Aires tiene una proyección, cuando nosotros subimos, de tres homicidios por día. ¿De cuánto? Tres homicidios por día. ¿Y ahora? Lo hemos bajado considerablemente, pero muy considerablemente. No se nota, no se nota. Bueno, si me pregunta, yo le respondo. No, no, yo le digo que no se nota. Bueno, no lo notará, yo lo estoy contando que obviamente cuando hablamos de homicidio, un homicidio para una familia no importa la cantidad. Lo importante es que obviamente en la provincia de Buenos Aires tenemos un problema estructural que es la seguridad, a tal punto que cuando asumimos, a los dos días, el Congreso en su conjunto, tanto el oficialismo como la oposición, votó la emergencia en materia de seguridad. Y a partir de ahí estamos trabajando en lo que nos compete, obviamente, al Ministerio de Seguridad. ¿Atraparon o asesinaron al empresario? Los vamos a atrapar, no tengo ninguna duda. Como estamos, una de las grandes avances que hemos hecho, tenemos casi el 90% de estos homicidios todos resueltos en las primeras 72 horas. Es algo que no había pasado nunca en la provincia de Buenos Aires, así que esperemos que esto no sea la excepción, pero tarde o temprano lo vamos a atrapar. Y yo le puedo asegurar que cuando lo atrapemos, el denominador común va a ser dos cosas, o un menor o gente que debería estar presa y estar delinquiendo. Bueno, primero lo tienen que atrapar y después usted asegura. Cuando lo atrapemos, vengo y le... No quiero empezar a... Es una especie de mano santa. Estoy seguro que va a ser, no sé. Bueno, ¿tiene alguna duda? No, no lo sé, pero esto no es una cuestión de apuestas, es medio frívolo decir. No, no es frívolo, le estoy diciendo que es uno de los grandes problemas que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Porque seguramente que si esa gente que debería estar presa estuviera presa, no estaría matando gente en la calle. Bueno, pero lo que pasa es que parte de su... Es como quiero empezar a hablar despacito. Parte de su gobierno alienta la salida de presos. Usted forma parte del Frente de Todos. Entonces, parte de su gobierno alienta la salida de presos. ¿Usted me escuchó alentar la salida de presos o poner un grito en el cielo? Yo justamente... Pero son como el policía malo y como el policía malo. O sea, tenemos a Aníbal Fernández de un lado, antes estaba Sarina Fredri y usted del otro. O sea, es un cambalache. Mire, usted lo tiene a Sergio Berni acá, pregúntele a Sergio Berni lo que quiera saber. Le voy a preguntar dentro un ratito y gracias por venir. Este pelotón de fusilamiento acá lo tienen, pregúnte nomás. No, no, ningún... Pregunte, pregunte, no hay problema. Le voy a preguntar dentro un ratito y no hay ningún pelotón de fusilamiento. Es pelotón de fusilamiento. Lo que pasa es que por ahí tiene muchos periodistas amigos que no le preguntan nada. No se crea. Bueno, Waldo, la primera mirada sobre lo que pasó en la sede judicial hoy y la declaración testimonial del presidente, que es uno de los grandes temas al día. Sí, igual me gustaría decir algo a Sergio. Buenas noches. Bueno, esto no termina más. ¿Qué tal, cómo va? No, no lo hacemos. Escuchame, para la apertura lo hacemos la semana que viene. No, no, está bien. No, con respeto, yo valoro que tiene una silla caliente y pone la cara, pero... No, la cara no, pongo el trabajo y la responsabilidad y el compromiso todos los días. No es la cara. Pero no se puede disociar que es parte de un gobierno y usted habla como si no fuera parte de un gobierno. ¿Quién liberó a esos delincuentes? ¿Quién liberó a 4.500 delincuentes? Es el dueño de la libertad de todos los detenidos. ¿Y quién tiene la teoría zafaronista sobre el Poder Judicial? Yo no la tengo. Bueno, usted es parte de un gobierno. Se le expliqué 20 veces que yo no comparto la teoría de zafaron. Bueno, no la comparte, pero es parte del gobierno. Bueno, dicho esto, y fijada la posición... No lo digo ahora, lo dije siempre. Sí, pero que usted lo diga no lo exime de la culpa ni de la responsabilidad ni de esa parte de un gobierno. Pero usted no entiende una cosa, usted está tratando de mezclar peras con bananas. El problema de la teoría de zafaroni no es de quienes ejercemos el cargo ejecutivo, sino de quien tiene la responsabilidad y en su poder la decisión de liberar o no a un preso, que es la justicia. Los dueños de la libertad de un preso es la justicia. El juez de ejecución penal. Por lo tanto, la teoría de zafaroni la discutirán aquellos que tienen esa responsabilidad, que es la justicia. Yo estoy en el Poder Ejecutivo, tengo una responsabilidad, no soy zafaronista, estoy totalmente en contra, o sea, ni siquiera en contra, porque nunca entendí la teoría de zafaroni. Sí, pero cuando tiene un gobernador que es zafaroni, perdón, yo hablo por mí, ¿no? Tiene un gobernador que sí, es un congruencia. Pero discúlpeme, el ministro de seguridad del gobernador no es zafaroni, es Sergio Berni. Pero usted no es una pieza estanca fuera de un circuito y no me subestime diciendo que mezcla peras con bananas. Justamente lo que mezcla peras con bananas es un gobierno que tiene posiciones antagónicas dentro del gobierno y en seguridad usted sabe que eso es gravísimo. Y yo lo lamento, porque teniendo diferencias en otros planos con usted, yo valoro una parte de su trabajo, que es que venga y ponga la cara, que sea a cargo... Vuelvo a repetir, yo no soy un puchimbo, no vengo a poner la cara. Yo pongo trabajo, pongo responsabilidad y compromiso, que son dos cosas distintas. ¿Le puedo pedir que hagamos un cierre a esta carta de opiniones y después la seguimos? Déjeme terminar. Ustedes tienen posiciones antagónicas y usted, cuando hay gente muriendo todos los días, más allá de la estadística, que yo no la conozco... Debería conocerla, es diputado de la provincia de Buenos Aires y es su responsabilidad conocerla. Bien, no la conozco en detalle porque no tengo cargos ejecutivos. Pero sí sé que usted se está peleando con el ministro de Seguridad de la Nación mientras matan gente todos los días y se tiran con la responsabilidad de chicanearse uno al otro. Y eso lo siente cada vecino cuando prende la televisión a la mañana y ve una entradera, ve un bonaerense asesinado, ve que se pelean entre ustedes. Y se requiere empatía, además de cifras. Muéstrame las cifras que quiera, pero la empatía no está en el teléfono. Debería ser su responsabilidad conocerla porque el diputado es representante de los intereses de los bonaerenses. Pero le voy a decir, como yo represento también los intereses de los bonaerenses, y como el gobernador, que no es zaffaronista porque si no le hubiera puesto a zaffaroni, puso a Sergio Berni, el gobernador a este ministro le dio una responsabilidad, que es velar por los intereses de los bonaerenses. Y si para cuidar los intereses de los bonaerenses me tengo que pelear con quien me tenga que pelear, yo no especulo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Usted está acostumbrado a que todo el mundo especule. Todo el mundo, y la política no es un club amigo, yo vengo a defender intereses. Esos intereses son los del pueblo bonaerense. Y si me tengo que pelear con el presidente para abajo, me peleo con quien sea. ¿Sabe por qué? Porque es mi función. Porque es mi obligación y porque soy bonaerense. No defiende los intereses de los bonaerenses peleándose con el ministro de Seguridad de la Nación. Pregúntese al ministro de Seguridad de la Nación. Los pone en riego a los bonaerenses. Yo defiendo los intereses, ¿sabe qué? El día de la droga, el que estuvo en la calle buscándola es quien le habla. ¿Era su función? Sí, por su función. Mire, podemos discutir. No, era su función y yo no lo cuestiono. Usted sabe que la droga es un fenómeno de naturaleza federal. Pero yo no tardé ni tres minutos en entrar en esa discusión. Asumí mi responsabilidad y salí a buscar de manera inmediata esa droga y pudimos retirar 25.000 dosis de una droga que hoy estaríamos en una masacre de escala masiva. Bueno, ¿la podemos seguir dentro de un ratito? Sí, cuando quiera, no tiene problema. Traté de no interrumpir para que no... Maneje el programa de suyo. Para que no acumulara la fama de... Pero bueno, lo tengo que interrumpir y enseguida la seguimos. Oligarcas. O solamente... No hay que dar más vueltas. Los kirchneristas en el poder, no todos, la mayoría, funcionan como unos garcas. Es decir, un derivado del verbo que ya sabés... Ahí está, sinónimo estafador, persona que juega con la necesidad del otro para recibir un beneficio propio. Ejemplo, este país está lleno de garcas, son todos una manga de ladrones, dicen los diccionarios argentinos. Es el verbo, pero alberre. Los más educados lo califican como oligarca. Igual puedes optar por alguno de los sinónimos de garca que estaban ahí, ¿eh? Estafador, embustero o tramposo. Funcionan, funcionan. No todos los K, sí demasiados como un elite de resentidos y arrogantes, algunos de cuyos miembros de vez en cuando salen a la luz de manera brutal. Como el golpeador de la Liga por los Derechos Humanos, José Chulman, quien no fue echado y que renunció tarde, acaba de renunciar hoy. O como la que se alegró por los miles de muertos que produjo el atentado contra las Torres Gemelas, Ebe Bonafini. O como la docente maltratadora, ¿te acordás? Laura Radetich. O la violentísima Milagro Sala, y corrupta según la justicia. El apretador Juan Pablo Pata Medina, que ahora pide la cárcel para María Eugenia Vidal. Sean serios. El provocador de Dady Brieva, viste que los buscás y los encontrás en cualquier lado. El agresivo de Luis de Lía, el guarango de Aníbal Fernández o el dirigente ejemplar, Hugo Moyano. Pero también ejercieron o ejercen violencia, a mi criterio, simbólica, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y su heredero Máximo Kirchner. Solo para que no te se olvide, para que no se te olvide, así se dice, te presentamos este breve compilado. Primero Néstor, en septiembre de 2009, contra periodistas de a pie, mucha diferencia. Después Cristina, en 2012, primero contra un abuelo que le regaló unos dólares a su nieto. Después contra un agente inmobiliario, al que le mandó la FIP. Y Máximo, en julio del año pasado, a mi criterio, con ese metalenguaje tan parecido a la amenaza. Yo no sé si te mandó Larín, Mañeto o Rendo. No, no me mandó nada. Pero, no, no, te lo digo, no, sé que te mandaron. Pero te lo digo con todo cariño. Un abuelo, un abuelito, aparente abogado, Julio César, me acuerdo el nombre porque Julio César me impresionó. Y Durán era un amigo mío de La Plata, el juez que falleció, Julio César Durán. Un abuelito que había decidido, se presentó a un amparo porque quería regalarle a los nietitos 10 dólares, porque eran abanderados. Primero un abuelito medio marrete porque la verdad que si es abogado, 45 pesos. ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Porque si un laboratorio nos obligó a tener que cambiar todo el andamiaje, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Todo, todo, amenaza, extorsión, prepotencia. Hoy el presidente, con su declaración ante la justicia en la causa de violidad, la que más se está avanzando, antes de fin de año va a haber sentencia, siguió cumpliendo lo que Johnny llamó, y yo comparto, su pacto con el diablo. Impunidad a cambio de la primera magistratura. Su condición de profesor de la facultad y su larga experiencia en la administración pública. ¿Nos podría decir si existe, según su conocimiento, algún tipo de limitación normativa sobre la manera como los órganos políticos, me refiero al Poder Ejecutivo, al Congreso de la Nación, definen en las leyes de presupuesto los montos que se asignan a obra pública, cada inversión que se destina a determinado rubro de la obra pública, y cómo se distribuye en el territorio nacional? No, no existe definitivamente ninguna norma que ponga limitaciones a cómo se distribuye el gasto en la obra pública. Eso es una, a mi juicio, es una decisión de carácter política no judiciable. Debo confesar que me llama la atención, lo he dicho públicamente, por eso venimos a decirlo en este juicio. Me llama mucho la atención lo que estamos discutiendo en este juicio. Por supuesto que lo que decía en 2016, 2017, es todo lo contrario a lo que dijo hoy. Todo, todo lo contrario. Mirá. El tema de Lázaro Báez y Cristina, uno podrá decir, mirá Cristina, lo mejor hubiera sido que no le des a un contratista de obra pública eso, que no te lo contrates. Yo creo que ha sido por una cuestión de proximidad y confianza. Pero la verdad, decir que eso prueba que Cristina utilizaba el hotel para cobrar coimas, es un disparate, porque no hay ninguna relación entre lo que cobró Lázaro Báez y lo que cobró Cristina. Ningún vínculo, ninguna relación. Yo lo escuché, sí, se loguen y... Ninguna relación, ¿eh? Bueno, esto es de 2019 cuando yo era presidente electo, ¿eh? Ya empezaba a... Acomodarse. Acomodarse. Dice, bueno, no hay ninguna relación en la dimensión. Es un poquitito, lo de los hoteles es un poquitito, no es todo. Igual, Cristina, que lo viene condicionando desde que asumió al presidente. Hay que decirlo porque parece normal, pero no es normal. Ya decidió enfrentarlo de manera abierta. De eso vamos a hablar dentro de un ratito con Claudio Jacqueline. boicoteando el acuerdo con el fondo. Y ahora, a través del jefe de bloque de senadores K, José Mayanz. Pero eso sí, ni Cristina, ni los chicos grandes de la Cámpora renuncian a las cajas que manejan, que en total, por año, se acercan a mil millones de pesos. Necesitamos el detalle del acuerdo. Es lo que yo le pedí tanto a Chodos como a Juan. Tenemos el detalle del acuerdo para saber en qué compromiso vamos a meter al país. ¿Verdad? Sí. Porque ustedes ven cómo la situación es delicada. Yo no dudo de la buena fe, del ministro, de Chodos, de todo. La gestión que hace. Pero para eso estamos nosotros también, para saber. El pueblo argentino ha votado representantes y espera realmente que hagamos las cosas bien. No meternos en algo que nosotros no vamos a poder soportar. ¿Acá me dicen que son más de mil millones de pesos? Bueno, mucho más. Yo sumé presupuesto por presupuesto, ¿eh? No, no, mucho más. Más. ¿Cuánto más? Tenés aerolíneas, tenés... Tenés aerolíneas, tenés YPF que lo controlan ellos. Pablo González. Tenés ANSES, tenés PAMI, digo. Es cierto que no todo es directo. Y además... Hay pago de ANSES que sale en automático. Y además, el Ministerio del Interior distribuye los fondos a las provincias. En aerolíneas argentinas solamente tenés 360 millones de dólares de déficit por año. ¿Sabés dónde estuvo Guado de Pedro hoy? Perdón. Con Infran, en Formosa. Sí, sí, sí. El jefe político de Mayán. Sí, claro. No, y todos estos lugares, caso de PAMI, sobre todo de ANSES, les da una capilaridad que implica y les da la posibilidad de que militantes jóvenes tengan empleo estatal en todo el país, ¿no? Bueno. Exactamente. Gracias por los datos. La agencia de colocaciones, diría. Bueno. Ojito, porque lo peor que se puede hacer con los barcas es subestimarlos. Siempre tienen a mano una jugada tramposa. Y eso es lo que, a mi criterio, es lo que acaba de hacer el gobierno con el intento de quitar subsidios a los colectivos de la ciudad. Una verdadera carambola tres bandas. Primero, apunta a desfinanciar la ciudad esmerilando todavía más a Horacio Rodríguez Larreta, uno de los supuestos candidatos en 2023 más competitivos. Exacerba la fobia contra los porteños, arraigada en una buena parte de la Argentina, guarda con eso, ¿eh? Y hasta hizo una pelea entre las principales figuras de la oposición con Gerardo Morales a la cabeza. Un gobernador convencido de que el próximo presidente no debería ser porteño. Mirá, yo quiero ser presidente. Pero bueno. No me gusta mucho el tema de que otro porteño maneje el país. No conocen el país. Sigue habiendo un problema de unitario y federal, acá te digo. Eso lo voy a conversar después con Paulino. Pero sin embargo, los garcas en el poder tienen una falla de origen. Gastan tanta energía en hacer daño que a la hora de gobernar no pueden disimular la ineptitud. Te doy algunos ejemplos. El nivel del índice de inflación que se acaba de conocer hoy, del 3,9%, casi 4, Pipi. 3,9% casi 4 y todo indica más que febrero no va a ser mejor. Ok. Y la inflación de alimentos es superior. Y la inflación de alimentos es superior, casi el 5% de la inflación de alimentos y alimentos frescos más de 9. Por lo cual, los sueldos más bajos son los que más lo padecen. Exactamente. La inflación de los sueldos más bajos no es 3,9. Eso está claro. Bueno, todo eso lo vienen haciendo desde que asumieron, cuando llevan consumida más de la mitad del mandato. Hicieron trepar el dólar de 60 pesos, después del lunes negro de la derrota de Macri, a 214 pesos hoy. Convirtiendo la moneda argentina en la más devaluada del mundo después de la lira turca. Perpetraron un ajuste de casi el 10% a los saberes jubilatorios, dejando la mínima en 32.000 a partir de marzo. Sí. Al mismo tiempo, Zanini, el vacunado VIP, con cargo de procurador del Tesoro, renunció a Zanini y ya siempre pregunto. No, todavía no. No, es que es personal esencial. Claro. Dictaminó que Cristina Kirchner puede cobrar dos jubilaciones de privilegio. Una como es presidenta y otra como viva del presidente. Que la van a hacer embolsar en marzo 3 millones y medio de pesos. Es decir, 100 jubilaciones mínimas. Y como si esto fuera poco, en el medio de la pandemia, rompieron el récord mundial de días sin escuelas. 188, ¿no? Sí. Aproximo. La pareja del presidente festejó su cumpleaños en Olivos, mientras millones de argentinos permanecían aislados. Hay una causa abierta. Hicieron subir el índice de pobreza a más del 40% y el de indigencia a más del 10%, si no tengo mal los datos. De esto vamos a hablar con Berni ahora. Liberaron a miles de presos por COVID los jueces, pero también la política que empujó a esos jueces a hacerlo. Muchos de los cuales volvieron a delinquir y matar. Además, en el conurbano bonaerense, todos los días se produce por lo menos un homicidio en ocasión de robo, como el del empresario Rolando Omar Villafañe, que dejó a una familia entera destrozada. Ellos saben la clase de gente que era, era un laburador. Él vivía para trabajar, nada más vivía para trabajar. Estos negros de mierda me lo mataron, me lo mataron. Por favor, hagan justicia. No se lo merecía, vivía para trabajar. Es todo mentira que el arma no tenía papeles, era todo legal. Él se defendió, defendió su fábrica, defendió su familia, defendió todo. Mi papá no merecía lo que le pasó. Por favor, me damos justicia que aparezcan estos negros de mierda. No me lo van a devolver nunca más. Pero por favor, hagamos justicia que aparezca. ¿Y ahorita tu papá tenía miedo de los asaltos? Siempre, siempre, él siempre. Y aparte siempre, él es defensor de todos nosotros. De todos, salía siempre por nosotros. Por todo el barrio, por cualquiera, siempre. Pero no solo para eso, para todo. Porque él era un hombre humilde, bueno, laburador, todo el mundo. Pobre mujer, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa, Dani. Y sí, por eso es el compromiso que tenemos todos los días. Por eso me peleo con quien tenga que pelear para que estas cosas se empiecen a revertir en la provincia de Buenos Aires. Un problema que es extremadamente estructural y que hay que llevar adelante medidas de fondo. Esas medidas de fondo no solamente tienen que ver con el Ministerio de Seguridad, porque la seguridad es una construcción dinámica y colectiva, no es algo abstracto. Y esa construcción dinámica es multiagencial, multidisciplinaria. Por más que nosotros tengamos, y que lo tenemos, un déficit extremadamente grande en la provincia de Buenos Aires en materia policial. Usted tiene por turno de trabajo tres policías cada cien manzanas. Pero si acaban de quitarle el presupuesto de la ciudad el año pasado, un montón de plata que debió haber ido a seguridad. ¿Qué hicieron con esa plata? Mire, el presupuesto en seguridad de este gobernador lo multiplicó todo lo que tiene que ver con equipamiento en el 11%. No se olvide que cuando... Pero no se está quejando de que tiene poco... Yo me estoy quejando, no. Lo que pasa es que si usted me dice dónde puedo comprar policía, hoy lo compro. No tengo problema. Usted dígame dónde los compro, yo los compro. No, es un problema. Bueno, es un problema de que hay que formarlos. Que tienen que hacer el trabajo que tienen que hacer. Bueno, por eso el gobernador tomó una decisión, el gobernador por primera vez tomó la decisión de duplicar la capacidad operativa de la policía de la provincia de Buenos Aires en tres años. Algo inédito para cualquier policía del mundo. Por eso este año estamos haciendo el esfuerzo de ingresar entre 15 y 20 mil policías a la escuela de formación. Cuando normalmente los últimos cuatro años, dejemos estos dos, porque fue totalmente atípico por la pandemia, había un promedio entre 1.200 y 1.300 efectivos. Estamos tratando de ponerlo por 20. ¿Y los policías que formarían parte de la banda mixta que enveneraron a 24 personas con cocaína adulterada? Tienen que estar presos, por supuesto. Pero, ¿cuál es el nivel de control que hoy tiene la policía? Porque lo que vemos es, todos los vecinos que hablaban del caso de la droga envenenada, contaron cómo los policías pasaban a recaudar lo que debían controlar, lo terminaban haciendo zona liberada. En las primeras detenciones hubo gente que no tenía nada que ver. Usted dice que... Que no tenía nada que ver, no. Usted dice... Estaban vendiendo. Hubo gente detenida que no tuvo nada que ver. El que era el que estaba enfrente de la casa donde se vio, parecería que no. Usted dice que en las primeras 72 horas el 90% de los omisiones son resueltos. Son resueltos por una policía que más de una vez se lleva perejiles y que después no se puede constatar. Digo, por eso no es resolver un delito. Eso no es un cómplice. Eso se encontró en la juega. Pero, a ver, dígame algo que no sepamos todos. Dígame algo nuevo. Dígame algo. Dígame algo, bueno, pero, a ver, no, 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 disculpemos, disculpeme, disculpeme. Me parece que está diciendo algo que lo sabemos todos desde que yo era así de chiquitito. Así de chiquitito ya lo sabíamos. El tema es qué estamos haciendo y qué es lo que tenemos que hacer. Cuando yo era así de chiquitito no había este desastre en seguridad en la provincia de Buenos Aires. Es de los últimos años que la mayoría fueron gobernados por el peronismo. Donde está, mire, fíjese, el primero de enero, al 31 de enero del 2019, en un mes, en la provincia de Buenos Aires, el del 19, el último año de gestión de Vidal, 89 homicidios. Ah, pero Vidal, ahora viene pero Vidal. No, 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 me está hablando por esos 60, quiere decir que estamos trabajando. 60 es una barbaridad, es una barbaridad, tenemos que seguir trabajando. Ahora, le vuelvo a repetir que tenemos que alinear todos los elementos, estos multiagenciales y multidisciplinarios, para que se alineen a un mismo objetivo. Porque por más que mañana detenga a estas personas que asesinaron de manera, no se puede calificar, a este vecino, si mañana lo liberamos, estamos en lo mismo de nada. Si no lo reeducamos, estamos en lo mismo de nada. Si no, usted en este momento, en este periodo que fue lo de Puerta 8, todas las cámaras de televisión entraron a Puerta 8. Si no hay una política de contención, una política de urbanización... Es que agarraron una parte de la banda en 24 horas y antes no habían agarrado a nadie. Y ahora se sabe que había una banda mixta de policías que estaban entongados... Mire, en realidad yo no tendría que estar acá, eso se lo tendría que preguntar a quién, en diciembre paró el expediente que nosotros habíamos pedido sus detenciones. ¿A los jueces? Por ejemplo, yo estoy acá para explicarle lo que hice, estoy acá para explicarle que en diciembre yo ya había pedido la detención del Paisa, y no es que en 24 horas resolvimos el problema, esto lo veníamos resolviendo, por eso... Los policías seguían recaudando en Puerta 8 para darle protección a los narcotraficantes. Pero discúlpeme, discúlpeme, yo le pido una cosa, me parece que esto es un tema muy serio para tomarlo con tanta liviandad. Nadie lo tomó con la liviandad. A ver, me parece que no, me parece que eso, me parece que desde el momento que la provincia de Buenos Aires, como otras tantas policías de las provincias del interior, entró en el programa de la ley de federalización, se le abrió la puerta y le dijo a la corrupción pase señores, a partir de ahora la droga la regula la policía. Entonces, me parece muy bien que tengamos un representante de la provincia de Buenos Aires porque son las cosas que tenemos que discutir. ¿Vamos a seguir por este camino o vamos a intentar discutir entre todos de qué manera podemos salir de este fenómeno donde la corrupción es parte de la metodología del trabajo del narcotráfico? Este es el único caso donde la policía llega tarde, ustedes tienen otros en vista. ¿Cómo que la policía llega tarde? No entiendo que la policía llega tarde. O sea, ustedes se madrugaron ahora con que era una banda mixta, la única en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Quién le dijo? ¿Pero quién le dijo? Bueno, por eso pregunto. ¿O va a pasar que mueran otros 24 chicos para que digan, acá hay otra banda mixta? La agarramos en 24 horas. No me pida que adelante situaciones que no puedo por la confidencialidad del sumario. Ok, esperamos un segundo, Florencia. Ahora volvemos con eso. Yo no quería dejar de lado un tema de actualidad de hoy que tiene que ver con las causas que más le preocupan a Cristina. Enseguida volvemos con esto. Dale, Tato. Dale, vamos a ver. Entiendo que es polémico si le está yendo bien o mal a Cristina en tribunales. Hay tres causas que son las que podríamos llamar como las más importantes que vamos a repasar ahora. Esta, obviamente, la de obra pública es de la que estamos hablando en estas horas, donde declaró Alberto. Esta causa empieza en el 2016. Cristina fue procesada en el 2016, acuérdense, en la efervescencia de Claudio Bonadio. Ahora, fíjense, el juicio oral empezó en junio del 2019. Es decir, hace más de dos años que está este juicio oral y le falta mucho todavía para terminar. Por eso yo digo, vamos a ver si le va bien o si le va mal. Ganar tiempo también es una manera de que vaya bien. A ver si podemos volver a la placa para ver las otras. Otesur, empezó en el 2014. Cristina fue... Era presidenta en ese momento. Sí, con la denuncia de Margarita Stolwitz, ¿te acordaste? Exactamente. Y Silvina Martínez. Y Silvina Martínez, le mandamos un beso a Silvina. Procesada en el 2018. La causa está en casación. Fue absuelta escandalosamente, Cristina, hace algunos meses, fin del año pasado. Hoy, acá recibe una muy mala noticia, Cristina, que fue que el fiscal de casación, Villar, rechazó el cierre de esa causa. Y ahora el tribunal, la Cámara de Casación, va a tener que resolver si vuelve, si vuelve no, si empieza finalmente el juicio oral. Es decir, todavía no empezó el juicio oral. Ahora viene una discusión, van a llamar a las partes, va a haber audiencia. Se va a demorar muchísimo el inicio de esa causa. La última de las tres que creo yo que son importantes es la causa, obviamente, Cuadernos, que esta empezó más acá en el tiempo, 2018. Sí, y que los jueces del tribunal oral tienen que empezar cuanto antes, ¿eh? Sí, pero la tienen, como decís vos, están sentados arriba de los expedientes. Doctor, obligado, lo estamos llamando a usted, arranque con la causa de Cuadernos, por favor. Obligado es el juez que liberó a Amado Udu, de ahí se desprenden otras dos causas que vienen detrás de esa. Es decir, es verdad que no se cierran las causas importantes contra Cristina, pero también es cierto que van demasiado despacio. Ok, y ahora compartamos estos datos que son datos postas, postas de la causa de Vialidad para que vos lo entiendas, ¿eh? Toda la verdad, eso es la causa de Vialidad. Compartamos esto junto con Tato y con nuestros compañeros. Lázaro Báez, por las obras, recibió 1.100 millones de dólares. Le fueron adjudicados el 85% de la obra pública a Santa Cruz, y después dice que no hubo concentración, ¿no? La justicia lo condenó por lavar 55 millones de dólares. Hoy hablé con Farinia en Radio Río David y me daba detalles de la causa de Vialidad. Va a ser muy difícil zafar para los que están involucrados en esta causa, ¿eh? A Lázaro Báez se le embargaron bienes por 250 millones de dólares. ¿Ustedes se acuerdan, te acordás, Claudio, los... Autos de lujo. Los autos de lujo. Sí, sí, una cosa de locos. Un escándalo. Bueno, hoy decía Johnny, ¿no?, en su editorial que es el tercer terrateniente de la Patagonia, Lázaro. Viene Benetton, no sé quién viene segundo, y tercero viene Lázaro. Y recordemos que él empezó a hacer fortuna cuando empezó a gobernar Néstor Kirchner. Antes era cajero del Banco de Santa Cruz. Nada más y nada menos. Bueno, justo cuando, en la misma fecha que asumía Kirchner como presidente, era gerente del Banco Santa Cruz, y cuando empezó a asumir, se fundó, digamos, Austral. Lázaro compensó a Néstor y a Cristina con el negocio del alquiler de habitaciones que no se ocupaban del Hotel Alto Calafate. Una excelente investigación de Hugo el Conadamón demostró que en ese hotel no se ocupaban porque nadie tomaba juno de naranja, no gastaban las sábanas. No había medialunas ni se le lavaban las sábanas. Bueno, y escuchen esto. También fue usado Lázaro por Néstor Kirchner para hacer contabilidad creativa con su declaración jurada. En la primera declaración jurada, la que investigó, la que mal investigó Norberto Yervide, Néstor le enchufó una deuda a Lázaro Valle de 8 millones de pesos para ocultar no se sabe qué, que preguntarle a Víctor Manzanares, fue un escándalo. Y Cristina mandó a hacer una auditoría a Lázaro porque sospechaba que se había quedado con la plata que le correspondían a los Kirchner. Lázaro Váez dijo en la cárcel, ¿tenés ese audio para cerrar esto o lo tenés como placa? Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba en el cielo. ¿Te imaginas a quién se refería, no? Mirá. ¿Qué? ¿Lo pones? ¿No lo pones? Uno, dos, tres, dale. Muy bien. Es de una sola persona que está arriba en el cielo. Y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara. Y cometí los errores que cometí y quizás por eso estoy donde estoy. Bueno, ¿qué es lo primero que hay para decir sobre esto? Sobre la causa, sobre Alberto Fernández, sobre lo que... Es que no se puede racionalizar con el kirchnerismo. Cuando éramos chicos, los abuelos decían, vergüenza tiene el que roba. Después era, vergüenza tiene el que roba y lo descubren. Ahora te roban y te dan clase de moral. Vos dabas algunos números. Santa Cruz tiene el 0,7 de la población de la Argentina, le dieron el 12% del presupuesto de realidad. Es imposible racionalizar con el kirchnerismo. Digo, yo creo, en una posición filosófica, yo alguna vez habré hecho algo que no está bien. Cuando te pasa, cuando te descubren, vos bajás la cabeza, te dan clase de moral. Te vienen a explicar no solo que esto no es robo, sino que esto es un servicio a la patria y se victimizan. Es muy difícil racionalizar con gente que utiliza este tipo de lenguaje. Está clarísimo que han robado. Está clarísimo que no tienen manera de justificar sus bienes. Vos decías que Lázaro Báez es el tercer terrateniente de la Argentina. Tiene en Santa Cruz 13 veces la superficie de la capital federal. Y en el país, porque tienen otros lados, dicen que cerca de 22 veces la superficie de la capital federal. Un hombre que hasta dos días después de que asumió a Néstor Kirchner era cajero del banco. Y que además le alquilaba los hoteles a la familia Kirchner en épocas donde no había pasajeros porque estaba la ceniza volcánica y no iban los aviones de las luchas argentinas. Y tenían que llenarlos contablemente, administrativamente, para justificar el blanco que le devolvían. Y después va a aparecer Cristina Fernández de Kirchner en estos días, no tengo duda, una película que ya vimos. Con una carta victimizándose con una confabulación cósmica. Y que por suerte ahora estamos en la ruta de la seda, Putin, y van a inventar otro capítulo fantasioso. Hay un montón de gente que ya no se lo cree más, que no tiene paciencia, que tiene que bancarse como corresponde a la institucionalidad. Pero está claro, han robado y hay media población argentina que sabe que han robado. Y por más que le dibujen esto de una confabulación cósmica, esto tiene un nombre y apellido. Es Kirchner, es plata robada, es devuelta a través del blanqueo, del negreo, de lo que han hecho toda la vida ellos. Dijo Alberto que lo había visto una sola vez en la vida a Lázaro. ¿Qué pasa, Poblino? ¿Qué miraste? No, lo vio más veces, de hecho hay documentos que así lo... No, no, no dudo, tengo la certeza de que lo vio más veces. Porque él da a entender que lo ves solo en un jardín y hay una foto que data del día que Néstor Kirchner termina confirmándose que va a ser presidente porque Carlos Menem se baja de dar la pelea por el balotage. Y él aparece, que es esta foto, lo cuenta Opi Santa Cruz hoy. Ese es Lázaro Váez con su hijo, una creo que es Luciana y el otro creo que es Leandro. Exacto, y eso no es un jardín. Alberto estaba todo el día con Néstor Kirchner desde antes de ser presidente hasta que se fue del gobierno. Y Lázaro Váez también. Cuando Néstor Kirchner se iba a Santa Cruz se iba a comer a lo de Lázaro Váez. Y Alberto que lo dejaban en la puerta, que no lo veía. Y además siempre se recuerda que Alberto dormía en la cama de Máximo Kirchner y dice que ese fue uno de los grandes broncas de Máximo Kirchner con Alberto. Exacto. Y hablando de grandes broncas, en el medio de todo esto, Cristina y Alberto siguen en el medio del conflicto con el fondo. Conflicto en el que estamos nosotros también porque somos los argentinos. ¿Nos contás un poco cómo es la película, Claudia? Es muy sencillo. Alberto Fernández le dijo a Cristina y a Máximo que lo del fondo no va a tener consecuencias, ni en ajuste, ni en inflación. ¿Le dijo eso? Claro, exactamente. Esto es lo que prometió. ¿Le contó? ¿Les vendió eso? Eso es lo que le prometió. ¿De qué está...? A ver, perdón, yo no dudo de tu información. Ahora digo, eso es Cristina diciendo, no me contaron todo. A ver, ¿por qué Alberto Fernández y su entorno lo que está preguntando es cuántos trimestres de incumplimiento podemos tener hasta que el fondo no sancione? Porque lo que están pensando es en tratar de evitar cumplir con los ajustes del fondo. Entonces, los seis trimestres que ellos... No, son seis meses. Los seis meses, perdón. Perdón. Los seis meses que ellos están...